Oye, Rocky, yo te voy a enseñar algo que el pueblo de Puerto Rico a lo mejor no lo ha visto, como siempre la prensa tapando las cosas, pero esto yo ni voy a opinar porque que opine el pueblo. Pero Rocky, María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del partido independentista puertorriqueño, que yo creo que no sé si se va a tirar para la gobernación o va a ser senadora y Dalmau se va a tirar para la gobernación. Óyeme, fue a un encuentro antiimperialista de la solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo. Eso fue en Cuba y fue transmitido este pasado domingo 3 de noviembre. Me he quedado boquiabierta y sorprendida allá con los comunistas, una puertorriqueña y yo digo, pero espérate, alabando a Maduro. Vamos a verlo, señores. Alabando a Maduro. Mira eso, mira eso. Nuestra firme solidaridad con la revolución bolivariana y chavista, la unión cívico-militar del pueblo y su legítimo presidente, Nicolás Maduro Moros, que ha sabido defender con firmeza su soberanía frente a las agresiones de todo tipo del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados entreguistas, que adoptan medidas contra los verdaderos representantes diplomáticos del gobierno venezolano. Mira, señoras y señores, doña María de Lourdes Santiago Negrón en esa. Yo la verdad que todavía yo no entiendo. Parece que doña María de Lourdes Santiago no sabe o no, digo, tiene que saber, una mujer inteligente, Rocky. Claro. Todo lo que está pasando el pueblo venezolano, donde ella está ahí, todos los que están ahí son comunistas. Yo digo, pero, pero, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Tanto ha sufrido el pueblo venezolano como ha sufrido el pueblo cubano y ella ahí echándole flores a la gente. Todavía yo no entiendo, señores. A mí que me expliquen o me hagan un mapa. Yo me pregunto si así mismo pensarán de su partido, el independentista, todo. Pensarán de la misma manera, del mago. O sea, hoy en día estar alabando a Maduro. No, 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 no. Y alabando allá a Fidel Castro, a los que estén en la poltrona ahora. Fidel Castro murió hoy. Pero esto, doña María de Lourdes, mire, le debe una explicación al pueblo de Puerto Rico. ¿Ok? Y fíjense, María de Lourdes había lucido muy bien en los debates que tuvo de la gobernación. Había lucido bastante bien y mucha gente la respeta. No sé cuánto baja ese respeto ahora, después de ver esto. Porque esto huele a sufre todavía. Exactamente. Rocky, yo digo, ¿hay alguna necesidad de eso? Si la necesidad está en Puerto Rico, que ella venga aquí, que hable aquí. Pero estar hablando allí, alabando a los comunistas. Mira, mis amigas del Big Five allá deben estar histéricas, allá en Miami. Eso va a terminar de hundir al PIB. Porque la gente no quiere sufrir. Exactamente, así es. Lo que pasa es que hay que tener vergüenza. Muy bien, señor. Vergüenza, dignidad, integridad y verticalidad. Muy bien, señor. Vengo rápido. No se vaya nadie. Yo me quedé de bobo. No, no, no. Una cosa increíble.